estamos aquí lijando estas porque estas no las quieren así las quieren en blanco ahorita estamos lijándole una parte no necesitamos quitarle todo el clear ni todo el stain solo necesitamos fijarlo un poco para que agarre para que agarre el primer se pegue porque uno no lo lija entonces el clear no lo va a dejar que agarre el 100% mientras que uno le quite el lustre siempre hay que quitarle lustre al clear para que el primer agarre me pueda amarrar siempre tiene que hacer eso porque dice en veces no es que no necesita liar claro que necesita liar todo primer necesita lijarse aunque sea solo para quitarle el lustre miren todavía queda clic pero como ya lo activo es cuando le agarre el primer todavía tiene que ir pero ya no ya le quitó el lustre para que pueda agarrar el el otro primer el primer blanco porque las puertas van a ser en blancos vamos a poner piruguay la otra para lijar con lo que estoy dando que mi batería vamos de esta lijadora aquí ya tenemos listo el fondo para las reparaciones porque cuando es stain casi nos echa de ver los golpes pero ya cuando se pinta en blanco si echa de ver entonces con esto nosotros le arreglamos todos los defectos que tiene con el fondo del rojo estamos cargando la batería ahí siempre usamos esta maquinita que es de turbina el apolo precisión 5 muy fuerte y deja un buen acabado usamos esta pistola para echar clear y echar primer y tengo otra pistola que es el apolo 7 700 que es para ya ya para el final para el acabado miren aquí estamos premiando estas puertas que estaban en negro entonces le echamos blanco el primer blanco no es decir que está en la cámara que esto como amarillo porque saltó lo del stain entonces cuando pasa eso uno viene y lo agarra y lo hace en gris porque el gris tapa todo esta imperfección el gris lo tapa entonces cuando uno usa un primer blanco y le sale esto simplemente lo manda a mixear con color gris y ya le queda así ya no le mira más la mancha porque las puertas que estamos haciendo son las quedas negras que están allá entonces si uno usa el primer blanco le sale para arriba lo del stain con algo amarillo como manchas por eso siempre es mejor agarrarlo de color nosotros queríamos pintarlo de blanco porque la pintura va a ser blanca pero si no lo no lo conviene porque lo va a brotar siempre porque la pintura que le va a poner va a ser látex entonces si le ponemos pintura látex va a volver a brotar eso amarillo de por eso estamos usando este gris aunque este gris una buena lijada y lo cubre dos manos la pintura blanca porque esta van a ser blanca pero le estamos poniendo primer gris para que les tape todo esto es un tip más o menos si alguien le pasa con el primer blanco mira que le sale esto lo manda a ser en gris y el gris puede comprarlo en gris porque sale en gris pero nosotros lo habíamos comprado en blanco para que porque las puertas van a ser blancas pero si miramos que no lo funciona entonces lo mandamos a hacer así ya miren no estamos pareciendo el mismo problema aquí y el gris cubre mejor ya está para todo eso amarillo ya ha terminado el frame queda así gris todo y le vamos a dar dos manos de pintura miren estas son las puertas que estamos haciendo las hemos reparado miren aquí tiene el bondo hemos reparado donde tiene más o menos hoyo pues cuando tienen stain y clear nos echa de ver todos los detalles pero ya cuando está así que se le va a poner otro color se le mira y ahorita le vamos a dar esto y 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 que hicimos estaba medio pelado así pero eso es cuando uno lo pela es porque este contar que uno agarra el nivel queda bien y ahora lo hice con ti que estaba probando y funciona bien pero se le miraba rayas así entonces no me gustó ahora estoy usando un 28 no ahorita no se le miran no está muy sucio ahorita pero un 28 es diferente la boquilla ahí se van a fijar en el vídeo donde este es anaranjada y es otro tipo de tipo este es más fino todavía pero se trabaja mejor miren y y así se viene un poco más fino todavía porque el tip es un poco más fino por eso mira es más fino que la primera pero ahí está, vamos es la segunda, es la tercera aquí con aquella maquinita, ahorita lo vamos a ver de cerca y aquí mi compañero la está lijando la estábamos lijando digo yo, pero él la está lijando porque yo un poco choco y en la oscuridad casi no miro bien porque uso lentes y en la oscuridad casi no miro bien se me van quedando varias entonces le digo no, para que vean así que que me vayan quedando, mejor hacerlas tú que miras más y miren este es el primer, pero queda y ahorita el primer la primera la hicimos con la otra máquina que siempre saco, que es de turbina y ahorita estamos usando esta Graco Graco Nova 395 PC esta madera la tengo aquí porque la manguera se, como ya di a no se usaba esta máquina, entonces la manguera se estaba saliendo de la pintura entonces tuve que ponerle esta madera pero no es que es necesariamente tenerla ahí miren aquí tenemos un galón de pintura y le vamos echando ahí mejor para no llenar un balde de pintura así por gusto aquí miren como la miren ya tiene una mano ahorita estamos poniendo la segunda mano y para allá van a ver las que tenemos hecha ya ya con su segunda mano van a quedar como vidrio le va a relumbrar uno ahí porque es semi gloss y ahorita aquí está mojada pero así va a quedar siempre brillante porque es una pintura semi gloss ya para los pintores que de experiencia ya saben este la emerald estamos usando emerald semi gloss para las puertas esta y ahorita le vamos a poner la otra miren que la pistola que estamos usando estoy usando un 311 de greco pero este es fino este no es no es como el regular normal el normal lo tira grande el 311 lo uso como para hacer trim pero este puede ser hasta puertas de gabinete porque este es un 311 negro de la greco pero es fino fino ahorita lo van a ver como ven para que quede así le paso dos veces una de ida y otra regresa por el mismo sitio para que para que cubra bien pues cuando uno lo hace dejólo así veces no cubre y se le mira la lámpara te la estoy haciendo dos veces una de ida y otra de regreso y así como así como quedan así como quedan y ya y ya y ya y ya